Yo tenía una cita... Ya me he puesto en duda, oye, que haya... Yo tenía una cita vergonzosa, bochornosa, comida de mar, paella. Oh, paella. Ella cree que era todo paella porque trae la paella y dice... Bueno chicos, estamos reunidos en la mesa y la otra dice... A ver, no nos hagamos que ahorita empecemos a rezar o que... ¡Comamos de una vez! Y agarra el dueño de casa... Sí, Grisel, en esta casa somos... ¡Sí, Grisel, Ingrid! ¿Por qué tienes que ser así? ¡Otra, otra vez! ¿Por qué eres así? ¡Otro viaje a Buenos Aires mañana! ¡Ah, que se caiga! Por favor, tenga piedad de esa... ¡Oh, sí, sí, qué mal! No fue así como está contando, tan así tampoco. Entonces, ¿cómo fue? Me voy a decir, ¿por qué siempre cuenta exagerada en la historia? Siempre has dicho, Grisel, ¿sí o no qué digo? Dijo Grisel. Dijo, no, Grisel. Dijo Grisel. Dijo Grisel. Voy a empezar a contar tus ratitos. Ha sido hace años, ha sido hace años ahí donde hay, donde hay... Con una otra Griselga. ¿Dónde hay Griselda? Griselga, de la hermana de Anastasia, la prima de... Ok, pero... ¿Por qué eres así? No, fue hace años en la... Ya has dicho, Griselga, la gente a casa de Sonsa. Bueno, pero comiste al final... No, es que yo lo veo, era una pareja de mejores amigos míos que me invitaron para ir con otras parejas. Ajá. Ya, pues, sticker era lo que tenía. Y después, madre, lo llevaba. Y lo tuvo que llevar. Llegábamos todos, lo vamos a comer. Una paella rica, tardaba harto, hambre, tenía emociones, estábamos azules de ámbito. ¿Vos? Y yo lo conozco, pues, este mi amigo, es, pues, Satanás es pequeño a su lado. ¿Qué amigo? Y cuando sirven, la paella, el dueño de casa pone, no sé qué, y su corteja y su novia le dice, bueno, no sé qué, agarran. Así me lloraba, y yo los conozco, pues, los que están a mí no me van a engañar. Y él les dijo, ya, pues, comamos nomás, ahora se van a hacer a los que quieren rezar antes de comer. Y entonces me miran así, y el dueño de casa, no, es que lo que pasa es que en esta casa somos cristianos. Y siempre agradece, y yo, y él me mira así, y yo, entonces ahí lo sé, agradeciendo y yo, me quiero ir, me quiero ir, agradeciendo. Y encima no te gusta la carita. Y yo la vi a la paella y quería comer, quería que agradezca rápido. No, pero es bueno. Oye, Rolani, el chulupi se come, no son chulupis, son mariscos, le digo.